Vamos a hablar de Lainez, 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 mijo Lainez, Lainez, ¿dónde estás Lainez? Ocupo que me hagas un paro Lainez, dígame señora ministra, quiero que vayas y empieces a echar tu leñita, tú sabes, tú eres muy bueno para eso Lainez. Claro que sí señora ministra, ¿qué quiere que yo haga? Sigue insistiendo que el pueblo es un mugroso y que no nos tienen que votar Lainez, hijo de su pinche madre. Pues se anda revelando el Juanga, el Juanga se anda revelando, nada más que esta rata está muy lejos de llegarle a Juanga, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven al ministrito? Tan viejo, decía mi abuela, tan viejo y tan hot. Ay, 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 no es conveniente, no es buena, dice el ministro Lainez sobre la reforma al poder judicial. Siguen jodiendo con lo mismo, amigos, lo mismito. Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló a través de un comunicado que la reforma al poder judicial no es conveniente ni es buena reforma. Por el voto popular para elegir a magistrados y jueces por el voto popular para elegir a magistrados y jueces al considerar que esta no es la solución. Vean al güey este, o sea, insisten en que el pueblo valemos madres y que no es conveniente ni es una buena reforma siempre y cuando el pueblo opine, decida, hijos de su madre. Lainez admitió que sí es necesaria una reforma judicial, pero subrayó que debe haber un ejercicio de autocrítica en el cual se haga un análisis para determinar qué se puede cambiar para mejorar el poder judicial de la federación. Pero insistió que el pueblo quede fuera de nuestras decisiones. ¡Ande, güey! ¡Ahí la llevas, Lainez! Sigan diciendo que valemos madres y se las vamos a seguir aplicando. Bueno, pero usted dirá, José, a ver, queremos una prueba. Pues ahí está la prueba, amigos. Miren, al supremo poder. A la opinión de los supremos. Las ratas que deciden si nos quedamos en el bote o no. Vean en manos de quién estamos, ¿eh? Porque son los supremos. O sea, supremo quiere decir el que toma las pinches decisiones, güey. Yo soy el supremo, cabrón. Ya, no hay más, nadie más arriba de mí. Soy el supremo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos compartió, claro que sí nos compartió el comunicado el día 4 de agosto. O sea, como quien dice, ayer. Trabajan, pues, los domingos, los güeyes, ¿no? En los tiempos de Peña no chambeaban los domingos, ni los sábados. Miren, regresaron de vacaciones con buena carga de baterías, ¿eh? Lainez Potisek, ministro de la Corte, pidió que se permita a las y los juzgadores expresar sus objeciones, cuestionamientos y dudas respecto de la reforma al Poder Judicial Federal. Pues, impactará en la organización de este poder. Ahí está lo que informó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, amigos, en las leyes es lo máximo, ¿eh? Es lo máximo. No crea que es como en la religión. Usted le pide al monito, a la monita, a la pinturita, pero ellos tienen que ir con el Supremo, a decirle al Supremo. ¿Sabes qué es Supremo? Doña Juanita está malita, quiere que la cures. Algo así, ¿no? No, estos son los Supremos, amigos. Los que nos friegan o nos la perdonan. Es como lo que está sucediendo con Ricardo Salinas Pliego. En las manos de los Supremos está el que pague sus más de 40 mil millones de pesos o que se las perdonen. Vean nomás cómo son los Supremos. Y en las manos de los Supremos estamos el pueblo. Las escuelas, carreteras, hospitales, de que puede ser que gracias a los Supremos nos quedemos sin 40 mil millones de pesos que debe el tracalero para escuelas, carreteras y hospitales. O sea, los Supremos, ¿no?, que trabajan realmente, mesmamente, para los oligarcas. Aquí está el comunicado de este señor chulo, Lainez. Ay, 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 ante la reforma judicial, jueces constitucionales deben permanecer ausentes del debate político, pero no, no del técnico. Lo digo yo, el ministro Javier Lainez, ahí está, era más chulada, hijos de su madre. En el ámbito de la discusión sobre la iniciativa presidencial de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales Locales, que se analiza en el Congreso de la Unión, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek, consideró que los jueces constitucionales deben permanecer ausentes del debate político, pero no del debate técnico, porque son reformas que, de aprobarse, van a trascender en la manera de impartir justicia. ¿Saben por qué dice Lainez que los jueces constitucionales, oíganlo muy bien, mi banda, mi banda ranchera, mi banda del pueblo, mi banda chula banda, oíganlo muy bien, dice el güey que los jueces constitucionales, o sea, ellos, deben permanecer ausentes del debate político, ¿qué significa esto? Que el pinche pueblo no se meta con ellos, en cuestión de política, ¿me entienden? O sea, dicen estos güeyes que a los políticos sí los puede votar el pueblo, porque son políticos, pero ellos dicen que no, que ellos no deben de estar en el debate político, que solamente en el debate técnico, ¿eh? O sea, no quieren participar dentro del ámbito político, porque esto significa ser votados, y no quieren que nosotros, los mugrosos, los votemos. Es su pinche madre, ¿eh? ¿Cómo ven? El ministro Lainez señaló que sí es necesaria una reforma judicial, pero consideró que debe haber un ejercicio de autocrítica interna, en el cual se haga un análisis para determinar qué se puede cambiar para mejorar el poder judicial de la federación, pero siempre, siempre y cuando estén exentos del poder político, del debate político. ¡Ande pues, mijo! ¡Ande! Nosotros sé que nos examinen técnicamente, pero no, pero no políticamente, porque no somos pinches políticos para que el pueblo mugrosillo ahí nos ande votando, ¿eh? Nosotros somos de la cuestión educativa. Tenemos muchos títulos, muchos, 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 muchos diplomas. ¡Ay, ay, ay! ¡Vete, Lainez! ¡No se me vaya a pegar y me frío! Esa es lo que hacemos por ustedes para darle sabor a estas noticias. Tenemos que imitar a Lainez.